Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero ir en medio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, aunque yo voy en camino, amor Calma, aunque yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama No, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa 3, 2, 1 Heartbeat 1, 2, 1 Heartbeat